Amigos, buenas tardes con ustedes. Soy el Dr. Sergéi Kruchko, el médico neurólogo del Centro Médico Nazaret de Heredia de Costa Rica. Y hoy vamos a continuar conversando sobre diferentes tipos de los productos de la medicina ayurvédica que tenemos en Costa Rica, en Centroamérica, y en todo el mundo, que son productos fabricados en India en la base de las recetas de la famosa medicina tradicional de India que es ayurveda. Los libros de las recetas fueron escritos y publicados hace más o menos 2.300 años y desde aquel tiempo hasta el día de hoy las recetas y todo lo que son estudios solamente siguen perfeccionándose. Y vamos a continuar con el tema de los productos para el sistema respiratorio. La vez pasada estuvimos hablando sobre el producto Coflet en caramelos, que sirve mucho para lo que es el problema de la ringitis, faringitis, problemas bucales, rinitis, rinitis. El día de hoy vamos a hablar para el Coflet pero en jarabe, en sirope, que realmente es un producto diferente porque contiene elementos, extractos, hierbas diferentes. No es lo mismo a pesar de tener el mismo nombre, porque se utiliza para el sistema respiratorio ya más profundo, para las vías respiratorias profundas. Mientras que el Coflet en caramelos funcionaba bien para las vías respiratorias superficiales. Entonces, Coflet en jarabe. ¿Qué lo que hace? ¿Cuál es la diferencia con caramelo? Número uno, que tiene el efecto que nosotros médicos llamamos sufractante. Ayuda a abrir las alvéolas y mantener bien abiertas, dilatadas, funcionando para ese intercambio de los gases entre la sangre y el aire, absorbiendo el oxígeno y deshaciéndonos de lo que es CO2. Número dos, es un broncodilatador. Número tres, es un mucolítico y espectorante. Número tres, número cuatro, cinco, seis, antihistamínico, antiinflamatorio, antitusivo, antiséptico. Todo esto está en un mismo jarabe. ¿Cómo el sirope base ahí está miel orgánica de abeja? Proviniente de India. Por tal motivo, hasta el sirope es medicinal, porque miel de abeja es un tesoro de vitaminas y elementos biológicos activos. Entonces, se recomienda mucho exactamente cuando uno, después de utilizar coflet en pastillas, después de un gripe que dura tres días, todavía sigue tosiendo, que tiene una tos seca que cuesta sacar flema o empieza a tener una flema más bien un poco amarillenta. Definitivamente ya es el momento de tomar coflet en jarabe para limpiar su árbol bronquial, para lograr deshacerse de las sicriciones bronquiales, para que no se secan y para que no van a taquear las vías respiratorias. Igualmente, se puede utilizar para los problemas crónicas, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya en un modo mucho más prolongado. Eso sería todo para el día de hoy. Muchas gracias con ustedes, Dr. Sergi Krutko. Gracias por ver el video.